Hola, saludos cordiales, un gusto tenerlos el día de hoy aquí. Dentro de la Cátedra de Turismo Sostenible, vamos a desarrollar la asignatura de Sostenibilidad Turística. Mi nombre es Ricardo Ureña Fonseca, voy a ser ahora en adelante subprocesor del curso. Dentro de este curso vamos a ver la parte interior del ser humano y el concepto global de la sostenibilidad. Vamos a desarrollar cinco temas, de los cuales ya están estructurados dentro del libro que se va a utilizar en asignatura. A continuación vamos con el primer tema a ejecutar. Empezamos con el tema uno, dentro de lo cual vamos a hacer un repaso por lo que es la parte de impactos y el rescate de la cultura de las localidades, donde queremos desarrollar, identificar cómo la sociedad, por su medio de sus acciones, impacta y vamos perdiendo aquella parte de culturización que debemos rescatar para darle un posesionamiento. Tenemos el objetivo uno. Dentro de este objetivo vamos a analizar el impacto del turismo, su función y evolución en cada uno de los conceptos. ¿Qué tiene que ver en la parte operativa de la sostenibilidad turística? Es importante tener claro que hay impactos positivos, impactos negativos, pero conforme los vamos a ejecutar dentro del desarrollo de los diferentes proyectos, vamos a ir dando una parte de acciones, de buenas prácticas en cada uno de estos elementos. A continuación tenemos las áreas. Estas áreas las vamos a dividir en dos categorías, A y B. Área A va a ser el impacto, área A 1 o 2 va a ser cambios, viene la parte de impacto social, viene la parte problemática comercial y sistemas de medición. Cada una de ellas viene en secuencia, por lo cual debemos estar claramente enfocándonos en los diferentes conceptos e impactos que vamos a desarrollar, impactar e identificar en sus áreas. Tenemos la última, que tiene que ver con lo que es el turismo y sus espacios, y básicamente viene el enfoque y áreas naturales. El suelo, es uno de los elementos más importantes porque vamos a topar la parte geográfica, topográfica y los materiales. Estos materiales son de dos tipos, rocas y minerales. Viene la parte de subsuelos, en donde la gran riqueza mineral es uno de los elementos importantes que se deben de utilizar para hacerlos equitativamente en la utilización de sus recursos. Con la finalidad de devolver la parte natural, lo que vamos utilizando en ellos para poderlos tender en tiempo. Uso de los recursos del subsuelo, aquí lo tenemos marcado en cuatro indicadores. Esos indicadores los vamos desarrollando en la elaboración, en la parte petrolera, cómo los traemos, cómo lo utilizamos y cómo lo vamos a mandar en cada una de sus áreas. Tenemos la parte de energía, es uno de los elementos importantes dentro del proceso de uso del suelo y subsuelo, porque nos ayuda para la parte de generación, captación y distribución. Tenemos el tercero, que es la extracción de los minerales, dentro de los cuales mencionamos oro, plata y zinc. Pero lo que necesitamos aquí es la acción de buenas prácticas para impactar lo menos posible cada una de estas categorías. La parte de fabricación, como el cuarto elemento de los productos, es el cemento, yeso y cal. Esto, con la ayuda de unas buenas prácticas, nos van a ir guiando para impactar menos la utilización de los recursos. ¿Con cuál finalidad? Bueno, con la parte de no contaminar nuestra parte de cambio climático, con no contaminar nuestra atmósfera. El agua es el otro elemento, pero el agua lo que necesitamos es darle un uso equitativo, buscando un equilibrio ambiental en utilización para no quedarnos sin este recurso. Es uno de los recursos más importantes, el cual debemos de mantenerlo a través del tiempo y a su vez tener la parte potabilidad. Es uno de los elementos interesantes. No podemos dejar de lado el otro que es la belleza escénica, es uno de los componentes. Todo lo que nos va manejando alrededor de cada una de estas utilizaciones es el enfoque paisajístico, el enfoque de escena y la parte de belleza escénica, el cual nos lleva a la utilización de estos recursos. Entre más utilizamos los recursos, viene el proceso de degradación, viene la parte de erosión, pero debemos hacerlo de una forma equitativa y adecuada para tener la parte de un escenario adecuado, al cual le vamos a llamar belleza escénica. Dentro de este no podemos dejar aparte la conducta del ser humano y la crisis planetaria, ya que van de la mano. Es un componente, es un componente muy importante porque cada una de estas acciones, dependiendo de lo que va realizando, ejecutando el ser humano, se va a ver impactado dentro de la crisis planetaria. En realidad nuestro planeta y la parte de generación de los recursos naturales, podemos decir que tiene vida propia y ellos saben cuál es su comportamiento. La crisis la va creando el ser humano conforme a sus acciones y sus necesidades. Es por eso que hacemos una relación directa en este concepto. En la parte corporativa, la parte de relación humana es importante dentro de cada uno de sus conceptos. No lo podemos dejar fuera. Es importante esta relación y a su vez adecuarla en el comportamiento. ¿Esto por qué? Porque el ser humano, dependiendo de sus necesidades, va a crear un impacto. Y ese impacto nos lleva a generación. Por ejemplo, infraestructura es una parte de impacto. Porque hacemos un movimiento de tierra, un movimiento de utilización de energía, de agua y cada uno de sus elementos para la parte de infraestructura y necesidades que debemos desarrollar. Pero el ser humano lo que hace es impactar todos esos espacios naturales que se tienen para su desarrollo. Por eso decimos que viene la relación. Las relaciones humanas es una fuente de vida. Entre mejor tengamos las relaciones humanas entre cada uno de los seres, vamos a tener un crecimiento adecuado. No competitivo, sino igualitario, estableciendo nuestros derechos. Otro elemento fundamental es la parte del sentido de pertenencia e identidad cultural. Nosotros como seres humanos en nuestro planeta no podemos demostrarnos desinteresados. La parte de pertenencia, la parte de arraízgo, la parte de identidad son nuestros seres. Esos seres que nos van diciendo cómo hacer las cosas y cómo darle durabilidad al desarrollo de cada uno de estos elementos dentro del concepto de la sostenibilidad. Sostenibilidad es uno de los elementos más importantes. Es un todo, el cual debemos tener relacionado con la parte natural, con la parte social y con la parte ambiental, sin dejar la parte económica fuera. De ahí viene el emprendimiento y el desarrollo turístico como uno de los elementos fundamentales para una dinámica comercial y en crecimiento. En busca de una mejora y subsanando las necesidades del ser en su desarrollo, pero bajo una planificación adecuada. Los impactos sociales es otro de los elementos que nos ayuda en este capítulo. El sistema de medición de los impactos fundamental porque nos dice qué estamos impactando, cómo lo estamos impactando y cuáles son las mitigaciones que podemos realizar y ejecutar. De ahí viene la huella carbono o la huella ecológica. Esta huella es la medición de cada una de nuestras acciones de lo que vamos haciendo y de lo que vamos impactando. El cual, al tener la huella, lo que hacemos es la cuantificación y la medición de esos impactos para buscar esa solución. Tema 2. El tema 2 tiene que ver con la parte de gestión sostenible y responsabilidad profesional del turismo. Vemos la parte profesional y la parte de procesos en cada una de estas áreas y en su desarrollo y ejecución. No lo podemos dejar de un lado sin tener claro que la sostenibilidad y los procesos van de la mano. Sostenibilidad como un todo, sostenibilidad como la parte universal de nuestra realización, derechos y relación con la parte flora, fauna, naturaleza, ser humano. Y la parte profesional, la parte de responsabilidad es otro de los elementos en que deben de estar interactuando para poder desarrollar, ejecutar e implementar la gestión en cada uno de estos procesos. El objetivo, el objetivo es muy puntual, es determinar los aspectos de gestión sostenible dentro de la parte profesionalización que fortalezca los aspectos generales de la gestión. Cada una de nuestras acciones debe tener una planificación y una estrategia de hacia dónde va, cómo va, bajo un cronograma de actividades, plasmado en acciones. Esas acciones son todo lo que vamos a realizar en relación al impacto directo e indirecto que hagamos con los diferentes recursos. El objetivo, bueno, como lo mencionamos, determinar aspectos que hacen una gestión sostenible con responsabilidad profesional y de sector turístico para implementación y ejecución de estrategias que fortalecen estos aspectos en gestión. Dentro de la gestión está la parte turística como uno de los elementos fundamentales de desarrollo. Vamos a ver las áreas. Tenemos la primera, el primer área que es conocer los diferentes indicadores que hacen que gestión sostenible sea adecuado para el desarrollo de las empresas. Tenemos los BIF de el punto punto uno, dos, dos beneficios de una gestión sostenible en empresas turísticas. Además tenemos el 2.3, ética, uno de los elementos fundamentales del profesional, el cual nos va dando la parte interior de comportamiento. Y tenemos responsabilidad del sector turístico, dentro de lo cual vemos la parte planetaria como uno de sus enfoques. Con estas cuatro áreas vamos viendo el enfoque y el encadenamiento para el desarrollo del concepto de sostenibilidad. Gestión sostenible en empresas turísticas es un área importante que reconoce en el turismo la acción sostenible como un cambio y respeto del cuidado de cada una de nuestras acciones dentro de la cultura y el rescate de los sistemas o ecosistemas como un todo. Dependiendo de nuestras acciones vamos a tener un impacto directo o indirecto. Dentro de la naturaleza está la parte vida y la parte sostenibilidad como una relación, como un todo, como un elemento de crecimiento. Y la parte de crecimiento queremos enfocarlo hacia lo que es el Pachamama. Pero como un Pachamama es el concepto claro de la parte general del mundo, es donde todo lo que vamos a hacer vamos a impactarlo y puede traducirse como mundo o tierra, que es la parte del Pacha, mientras que mama equivale a madre. Por eso decimos que es la madre tierra dentro del concepto. Tenemos un cambio y ese cambio es importante, es el cambio de mentalidad para poder realizar una alianza social adecuada, equitativa e instructiva en busca de la perseverancia. Pero aquí además de que vamos a buscar que se mantenga nuestro recurso natural en nuestra flor y fauna, es mantener al ser humano a través del tiempo y dejar a nuestras generaciones un patrimonio adecuado. Por eso la actividad turística puede ser escenario donde se fomente diferentes tipos de prácticas sociales que nos posicionen en el concepto. La alianza social es libertad porque dependiendo de cómo vamos realizándolo y nos sintamos cómodos y adecuados para poder ejecutar, debemos estar involucrados, pero por sectores. Y estos sectores se puede mencionar que es la sociedad, la parte educativa y los diferentes grupos que hay en la comunidad. Y esos grupos son las fuerzas vivas que nos van integrando con cada una de sus acciones y actividades en busca de esa alianza social y encadenamiento y crecimiento. Sí, nos dan un derecho, ese derecho debemos saber cuál es y es eligiendo ser sostenible dentro de un modelo de vida. Y este modelo es lo que vamos adoptando como una doctrina para un crecimiento y posesionamiento. Por eso decimos que es elegir, pero elegir bajo voluntad, sin ninguna presión, para poder escoger la parte de diversidad evocando la libertad del ser humano, dando un crecimiento a nuestros derechos y a nuestro patrimonio en busca de que este mundo se mantenga a través del tiempo y del concepto. Traslado de conocimientos, bueno, es uno de los elementos fundamentales, todo lo que hacemos es importante dentro de un proceso de investigación, dentro de nuestro aprendizaje, dentro de nuestra madurez, pero todo eso que nos da el tiempo, todo este tipo de cosas que nos va diciendo si tenemos o no tenemos razón, debemos irlo transmitiendo a nuestras futuras generaciones para que ellos lo vayan valorando, lo vayan mejorando y lo vayan realizando para un crecimiento en común, un crecimiento para mejorar estos conceptos. Todo lo que estamos aprendiendo ahora es uno de los elementos fundamentales. ¿Cuál es el elemento? Bueno, el adulto mayor. ¿Por qué debemos un respeto al adulto mayor? Porque ese adulto mayor estuvo antes que nosotros, investigó, crió y desarrolló y nos dejó un camino. Ese camino nos va a facilitar para otro tipo de procesos y procedimientos dentro de la estructura y desarrollo del ser humano dentro del concepto de sostenibilidad como un todo. Por eso decimos que hemos de transmitir el conocimiento con la finalidad de fortalecer cada uno de estos procesos. Al decir sostenibilidad estamos hablando a nivel global un concepto que es como una sombrilla que nos está tapando y ese concepto que nos va tapando es claro que también hay elementos que no podemos dejar de fuera dentro del concepto de sostenibilidad que son sus cuatro ejes. La parte ambiental que son todos los beneficios que nos va dejando del entorno ya sea en utilización de sus recursos o si estamos hablando todos nuestros recursos naturales, además de toda la parte del concepto de vida. Si tenemos claro que hace 4.500 millones de años fue el desarrollo de cada uno de estos elementos naturales donde apareció el primer árbol y si vemos que hace 450 millones de años apareció el ser humano, entonces nos llega a la parte de un conocimiento en el sentido de que estuvo primero la naturaleza o el ser humano y nos damos cuenta que la naturaleza puede estar sin el ser humano, que el ser humano vino después y al llegar después viene una relación y esa relación es muy simple. Si nosotros como ser humano con la parte interior necesitamos de la naturaleza, entonces viene la parte de reflexión y esa parte de reflexión es porque destruimos lo que nos va dando vida. La naturaleza a nosotros nos da todos los elementos para poder vivir, alimentación, aire, nos da la parte de hábitat porque es nuestro planeta y nos da cada uno de esos recursos que son fundamentales dentro de la materia de sostenibilidad. Lo que quiero es hacer esta relación, ¿quién estuvo primero? ¿La naturaleza o el ser humano? ¿Quién puede estar sin uno o sin el otro? ¿La naturaleza puede estar sin el ser humano? Bueno, sí. ¿El ser humano puede estar sin la naturaleza? No. Entonces es uno de los elementos de reflexión. ¿Por qué estamos matando la naturaleza con nuestras acciones? Si observamos lo que hemos desarrollado dentro del primer capítulo y vemos el segundo capítulo nos vamos a dar cuenta que viene una transición, por eso lo importante es la identificación de los impactos, por eso es importante el concepto de sostenibilidad en busca equitativa del desarrollo de cada una de nuestras acciones dando una perseverancia en la utilización de los recursos para dejárselos a nuestras futuras generaciones dentro del concepto. Dentro de esto vemos y tenemos el traslado de conocimiento del cual hemos dado un énfasis muy fuerte, pero para poder establecer las generaciones. Otro elemento es la identidad y pertenencia. Nosotros nos debemos identificar, debemos tener esa identidad, saber quién somos, de dónde venimos, qué queremos y hacia dónde vamos. Y el por qué es aquí donde vienen nuestros valores, el rescate de nuestra cultura, idiosicracia como cada uno de los elementos del ser. Y estamos hablando del ser en general, global, en la parte del mundo. Y la pertenencia es el arraigo, no podemos dejarlo de nada, no podemos mostrar desinterés sobre cada una de las debilidades o cada uno de los elementos que nos va afectando como ser humano si hay hambre y hay gente o personas que tienen hambre. Nosotros debemos tener y estar claro en la parte de pertenencia en sentido de ayuda, de conservación, de generación para poder salir adelante y a su vez obtener la parte de perseverancia, que es el principal eje que buscamos, la perseverancia, como establecer la estabilidad del ser humano a través de la historia. Y lo tenemos, las formas de vida, los destinos turísticos son un elemento que nos ayuda por sanamiento natural, por su parte interior, por su felicidad. El equilibrio es uno de los elementos porque buscamos equilibrio dinámico para la sostenibilidad, pero este equilibrio se va enfocando en cada una de nuestras acciones, hacerlas adecuadamente en el crecimiento y mantenerlas a través del tiempo. Tenemos la capacidad de poder mantener ante el movimiento, conmoción, evolución y cambio. Ética profesional, conforme vamos avanzando, vamos madurando y vamos creciendo, vamos a tener nuestra ética. Esta ética nos va a marcar y se va a relacionar con nuestro código. ¿Por qué con nuestro código? Porque nos va a ir diciendo qué somos, cómo somos y cómo nos debemos de comportar. Qué es bueno, qué es malo y cómo vamos a poder hacer esa diferenciación. Es aquí donde nacen las necesidades sociales para mantener un orden de confidelidad y respeto. Respeto para cada uno, si nos respetamos internamente y sabemos quiénes somos como persona, vamos a poder transmitir confianza, vamos a poder transmitir seguridad y respeto a cada una de las demás personas que nos rodean. Es aquí donde aparecen los diferentes códigos, dependiendo de los núcleos sociales y nuestro desarrollo, pues vienen los códigos y esos códigos nos van diciendo qué somos, cómo somos y hacia dónde vamos. Y nos va marcando la sociedad y eso es una sociedad de bien en crecimiento, con un respeto. Y si nos empezamos a respetar y a mantener nuestros derechos, es donde vamos viendo una sociedad muy fértil y sólida. Compatibilizando la ecología y la economía, este es uno de los elementos fundamentales donde debemos de realizar, ejecutar y relacionar el concepto. La sostenibilidad y la conducta y la ética son elementos fundamentales para un crecimiento y formación. Claro, identificando la parte interior del ser humano, pero a cada una de nuestras acciones debemos darle una oportunidad, una oportunidad de crecimiento relacionando con la parte ambiental, con la parte social y con la parte económica. Tenemos otro de los factores que es responsabilidad social y esta responsabilidad lo vamos a segregar. Es la responsabilidad que tiene el ser humano en cada una de sus obligaciones, pero también la sociedad tiene obligaciones y es una responsabilidad, el cual debemos hacer el encabezamiento, y ahí la palabra responsabilidad social, el cual nos viene y nos marca en una tarea, y esa tarea nos involucra a todos para un futuro y para que la gente se sienta bien, responder al diario vivir, al diario hacer, al sentirnos útiles, al sentirnos unidos, al conocer que son nuestros compañeros, que es nuestra familia, que son nuestros amigos, que son nuestros jefes. Conocernos más allá que simplemente una relación de un día, sino una relación que nos va diciendo qué y cómo somos como personas. Despertar el amor por toda la manifestación de la vida es uno de los elementos fundamentales que nos van enfocando al nacer, al crecer y desarrollarnos, y esto lo aprendemos dentro del núcleo familiar. Aquí vemos uno de los elementos importantes del pensamiento y es la forma de vivir. ¿Cómo vivimos o qué somos? Es el reflejo interno de lo que somos como persona, y lo debemos de manifestar de una forma segura, clara y sobre todo dinámica, pero darnos nuestros elementos, y esos elementos siempre están y nos hacen diferente como ser humano. ¿Cuáles elementos? Nuestro, mi idiosincrasia, nuestros valores y nuestra cultura. El desarrollo es importante en la parte de sostenibilidad y es uno de los elementos que nacieron y se ejecutó dentro de una declaración que se dio en Bután, dentro de los cuales podemos mencionar uno de los ejemplos, y esos ejemplos nos llevan a una pregunta. ¿De qué manera nuestra vida económica se puede reordenar para recrear una sensación de comunidad, confianza y sustentabilidad? Bueno, eso se dio en la declaración de Bután en el año 2011, en el cual nos dice cada uno de los elementos bajo una carta de entendimiento de qué y cómo debemos desarrollar, ejecutar y plasmar la sostenibilidad turística dentro de nuestro mundo, dentro de nuestra sociedad. Ahora, tenemos el tema 3. El tema 3 ya nos va dando un encadenamiento un poco más directo a los planes de acción y las estrategias que debemos desarrollar en la sostenibilidad en la parte social, cultura, económica y en la parte ambiental. Aquí ya es donde empezamos a desarrollar y hacer la distribución con un plan estratégico muy claro del concepto de sostenibilidad. Sí nos vamos saliendo un poco más y dejando el concepto de la relación del ser humano con la parte ambiente para irnos un poco a la parte de infraestructura, desarrollo y la parte de actividad turística. Por eso establecemos los planes de acción como una estrategia que nos va dando encadenamientos y estos encadenamientos nos van permitiendo el crecimiento de cada uno de estos factores sociales, culturales, económicos y ambientales dentro de la estructura de lo que es la parte social. El objetivo está claro, es el desarrollo de la estrategia que debemos distribuir y plasmar y ejecutar a través del tiempo. Las áreas que vamos a visualizar en este momento son áreas muy importantes las cuales están dentro de los elementos de analizar y estos analizar, queremos ver en busca del equilibrio, analizamos, buscamos un equilibrio además de buscar un equilibrio vemos la importancia del concepto de la sostenibilidad por fragmentaciones y la orientación de cada una de las conductas del ser humano. Claro, bajo una estrategia que busca analizar las principales características de la sostenibilidad en el ámbito social buscando el equilibrio dinámico de los cuatro ámbitos, la importancia de la fragmentación del concepto y una orientación de la conducta humana para poder terminar bajo una estrategia que nos ayuda para poder emplear y formular las perspectivas de las novedosas o un nuevo camino en el concepto de sostenibilidad pero ya ahora sí dejamos el concepto de un anillo pequeño a hacerlo a macro y por eso lo enfocamos a la parte planetaria. Tenemos el concepto de sostenibilidad y modo de vida o sostenibilidad y vida como uno de los elementos fundamentales que nos instaura en un equilibrio universal a través del reconocimiento, entre otras cosas, de la importancia de adoptar la parte racional de los recursos sin llegar a límites y agotamiento de los mismos. Es la utilización adecuada de estos recursos para preservarlos y dejarlos para nuestras futuras generaciones. Este es el concepto de utilización adecuada de la sostenibilidad como un todo y como un modo de vida. Tenemos la energía universal y esta energía universal es aquello que tenemos en la parte interior que vamos plasmando y desarrollando y mencionando y transmitiendo a lo largo de nuestra existencia y esto lo vamos obteniendo de una forma directa si tomamos en decisión de los acontecimientos que se dan tanto en nuestra vida personal como en el universo y es a través de la experiencia. Sostenibilidad humana es la relación del ser humano el cual debe encontrarse, conocerse y adaptarse a sí mismo. Si tenemos claro quién somos, cómo somos y hacia dónde vamos, nos vamos a ir dando cuenta que la parte interior está canalizando energía en beneficio de la existencia universal. Esto es lo que le llamamos positivismo, la buena vibra para cada una de nuestras acciones. Dentro de lo cual vemos diferentes factores y estos factores no los vamos a dejar sin mencionar que es el factor cultural, el factor natural, ambiental y el factor económico. Necesidades físicas las tenemos y está como un todo y podemos enfocarnos en el renacimiento. La energía es un renacimiento universal, una nueva oportunidad de aprender, de crecer, de juntarnos, de establecer nuestros ecosistemas y que nos dé un concepto de perseverancia en la vida y el planeta en general. Otro escenario, él directamente tiene que ver con la sostenibilidad, pero marcado en la parte social, la parte cultural y la parte económica. Tenemos estos tres escenarios dentro del concepto de la sostenibilidad. El último, y lo dejé con un espacio porque es uno de los elementos más importantes y es el concepto natural. Concepto natural porque es nuestro modo, nuestra forma y nuestro hábitat. Ahora, uno de los elementos fundamentales es el aula, escenario turístico para el aprendizaje y la evidencia sostenible. Todo lo que hacemos debemos aplicarlo. Tenemos la parte teórica, pero también debemos tener la parte práctica y cada uno de estos conceptos debemos enfocarlo y llevarlo. Por eso tenemos el primer escenario. Claro, vemos la parte de viajar, vemos la parte de infraestructura con el hotel y vemos la parte natural con nuestro elemento a nivel mundial. Pero no podemos dejar la parte sol y playa como uno de los elementos fundamentales que nos van dando un encadenamiento dentro del concepto de la sostenibilidad. Sí, y aquí es donde aparecen diferentes elementos. ¿Qué es el estado emocional? Podemos decir que sostenibilidad es un concepto que se tiene dentro de sentimientos y emociones. Sí, tenemos un sentimiento que vamos a viajar, la emoción cuando estamos dentro del viaje y llegamos al destino, pero después de realizar estos dos elementos y volvemos a nuestra casa, ¿qué fue lo único que nos trajimos? La experiencia. Por eso es algo de un pensamiento, por eso es el concepto de sostenibilidad. Y el concepto de sostenibilidad se marca dentro de sentimientos y emociones que es lo único que nos va dejando de la experiencia. Y esa experiencia es de todo lo que nos hemos realizado y de todo lo que nos hemos vivido. Tenemos el tema cuatro, donde vemos el rescate de nuestros valores y nuestra cultura. A través de los diferentes tres temas anteriores hemos hecho un recuento de cada una de nuestras acciones. Vemos la evolución del concepto de sostenibilidad, vemos sus cuatro ámbitos, vemos sus ejes y vemos la transición que realizamos desde la identificación de sus pactos, la parte del ser interior, la parte cultural, la parte de una ciclasia. Y ahora caemos en uno de los cuatro temas. El tema cuatro es el rescate de nuestros valores, la parte cultural y la parte sostenible. Es una relación y un encadenamiento. El objetivo, directamente, es analizar la importancia del rescate de nuestros valores, de nuestra cultura, de nuestra idiosicracia, para plantearnos las propuestas que fortalezcan cada una de nuestras acciones. Tenemos un propósito y tenemos un fin. Pero para poder llegar a ello debemos tener claro cuál es y cómo lo vamos a realizar y ejecutar. Por eso en este capítulo, lo que ustedes van a encontrar dentro del libro, viene plasmado cada una de las acciones con una actividad final en el capítulo. Y esa actividad final nos va a dar un posicionamiento, nos va a ubicar más en el contexto de lo que es este objetivo. Áreas. Es importante mencionarlas. El cual tenemos una distribución de los valores. Tenemos además la universalidad de esos valores y las costumbres comunitarias, sin dejar de lado la pertenencia de un proceso al cambio, para poder finalizar con importancia de la participación en la actividad de transformación de la sociedad. Y esto podemos hacer un encadenamiento de los valores de la construcción universales de nuestras costumbres comunitarias para rescatar el proceso de cambio en prueba de la sostenibilidad para la transformación de la sociedad. Educando para el cambio es uno de los elementos fundamentales debido a que el cambio se debe realizar. Pero para poder realizar este cambio tenemos diferentes tipos de factores que nos van guiando, que nos van posicionando y nos van dando una materia fuerte. Tenemos que enaltecer el espíritu, la parte interior del ser humano, hay que trabajarlo, fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestras creencias, la parte de la sociedad, la parte de amor, pero no es la parte de amor de relación, sino es la parte de amor de creer, crecer y construir y relacionarnos con nuestra sociedad, con nuestro prójimo. La parte de empresa turística y la parte de fortalecer las facultades humanas es fundamental dentro de nuestros ejes. La percepción y creatividad dentro de la intuición es un elemento interesante, el cual nos debemos de dar, ubicarnos, ubicarnos en creer en nosotros mismos sobre las diferentes acciones. El arte de aprendizaje es fundamental porque cada uno de nosotros en su parte interior tenemos elementos que no sabemos que tenemos, que debemos dejar salir, acomodar y darnos la oportunidad del crecimiento. Y poder finalizar dentro de un arte sostenible y con una experiencia de aprendizaje. Por eso educando a para el cambio es importante, porque hacemos una transición de sostenibilidad hacia un nuevo concepto y es el concepto de sostenibilidad total, enmarcando cada uno de nuestros ejes. El último tema, y es uno de los temas importantes porque es la culminación de cada uno de los encadenamientos de los temas anteriores, es la sensibilización del ser humano ante una crisis planetaria. Sí, y este es el enfoque, uno de los enfoques importantes. Debemos tener claro que nuestro planeta, nuestros recursos no son para siempre, pero dependiendo de cómo vamos haciendo nuestras acciones, cumpliendo nuestras necesidades para poder vivir, podemos hacer que esa crisis planetaria vaya disminuyendo. En este momento no lo podemos eliminar, pero sí podemos crear el efecto de disminución de cada uno de esos impactos. Por eso este capítulo nos da diferentes tipos de actores y el cual podemos empezar a desarrollarlo bajo el objetivo principal, que es analizar las principales causas de esta crisis planetaria, el por qué se da esa crisis, quién da esa crisis, cómo podemos mitigar la crisis, cuál es la parte final de esa crisis, y cómo podemos, por medio de impactos y controles y mitigaciones, crear planes de acción para poder subsanar esta crisis planetaria que se nos está presentando. Áreas, en este lado tenemos las diferentes áreas, el cual damos un inicio en la ética y la moral. Sí, debemos venir a la parte interior, analizarnos y ver que dependiendo de nuestra ética y nuestra moral, podemos proyectar adecuadamente, y aquí es decir lo que hacemos, no simplemente hacer otras cosas que no van de conforme con nuestra parte de argumentos, y en este caso enfocados a la conservación. La madre tierra en nuestro hogar, entonces si nosotros tenemos nuestro hogar y es el que vamos a tener que vivir, ¿por qué lo estamos eliminando? ¿por qué lo estamos contaminando? Y aquí es donde damos un ejemplo muy simple, cada uno de ustedes tiene su hogar, tiene su casa, ¿qué pensarían si el vecino llega con dos bolsas de basura y se las tiran en la sala? ¿Ustedes se van a molestar? ¿por qué los están contaminando? Bueno, entonces ¿por qué nosotros, a modo de reflexión, estamos contaminando nuestro planeta, sin nuestra casa? Deberíamos de analizar qué hacemos y cómo lo hacemos. Con este punto anterior, más este punto, 5.3, vemos que la crisis planetaria tiene causas y efectos, pero esas causas, si las controlamos y decimos qué tipo de causas queremos, pues vamos a tener un efecto adecuado, controlado y dirigido, para poder dar la parte de control de una ecología profunda, una parte que se conserva a través del tiempo con un enfoque holístico del mundo. Claro, y este enfoque holístico es para la parte de conservación que debemos de tener en este momento y que nos fortalece el cambio de uno de los desafíos más importantes, que es un desarrollo sostenible, adecuado, controlado, planificado, como una de las formas de estrategia para crecimiento de nuestra sociedad, utilizando nuestros recursos naturales. La sensibilización del ser humano ante la crisis planetaria es fundamental y no lo podemos dejar de lado, porque nos da un desequilibrio en la civilización. En este momento vemos que hay sobrepoblaciones, podemos mencionar países como China, que tiene una sobrepoblación y que vienen medidas para poderlo controlar adecuadamente. Podemos ver que hay un cambio de actitud y ese cambio de actitud está en cada uno de nosotros bajo una parte de voluntad, pero sin obligación, sino bajo un concepto de aceptación, la parte de asumir de una forma nuestro pensamiento para poder actuar de una forma racional, bajo una conservación de los diferentes ejes o modelos o niveles, sin dejar la parte de religión, sin la parte de pertenencia religiosa y otros, dentro de lo cual podemos dejar abierto por la parte cultural. Proponer diferentes iniciativas, claro, y esto se puede hacer por medio de buenas prácticas, buenas acciones, en busca de una alternativa para el crecimiento, para disminuir esa crisis planetaria, pero ante todo para la parte de traslado de conocimiento por medio de sensibilización del ser humano para nuestras futuras generaciones. Mencionamos anteriormente el Pachamama como la madre tierra, como nuestro eje, como nuestra parte pulmón, como lo que más nos interesa para conservar. Por eso tenemos los diferentes tipos de definiciones y acciones, pero aquí les quiero dejar esta que está dentro de la Cátedra de Turismo Sostenible y dentro del curso de Sostenibilidad Turística como un eje central, que hay muchas accesiones para esta palabra, entre las cuales está la parte ordinaria, de lo cual podemos mencionar el espacio de vida, el universo dentro de sus diferentes categorías, dejando un espacio por medio temporales y a su vez entendiendo que puede ser lo que es como un concepto directo y claro, sin dejar por fuera la palabra que expresa el todo, el que incluye la material, lo inmaterial y lo de la tierra, lo del cielo, lo profano y lo sagrado. Este es el concepto del Pachamama, este es el concepto de la parte del manejo de la madre tierra. Tenemos crisis planetaria y seguimos con causas y efectos, dentro de lo cual vemos la ecología y dentro de la ecología tenemos la parte, el enfoque holístico del mundo y este enfoque nos da y nos persigue bajo que nos permite entender y aprovechar qué es la vida, cuáles son sus partes, hacer una sinergia y una relación con los diferentes sistemas o ecosistemas que nos engloba el concepto. El cambio es importante, lo debemos de realizar, los desafíos son fundamentales, pero todo va amarrado bajo el concepto de desarrollo sostenible, por lo cual arriesgarse a actuar es importante, juntar valentía, voluntad y actitud es fundamental para tomar en nuestras manos lo que es a gran escala y lo que tenemos y el concepto de vida en todo o cada una de nuestras esferas. No podemos dejar la responsabilidad universal ya que buscamos el concepto de sostenibilidad que despliegue a favor del bien, que apoye la no violencia, la defensa de los derechos humanos y la expresión y conservación y la sensación de nuestra madre tierra. La responsabilidad universal ya es un concepto que nos relaciona y nos involucra a todos como sociedad. Finalizando el quinto tema del curso de sostenibilidad turística, vimos que hemos realizado o ejecutado un repaso por toda la historia, donde el principal elemento el cual nos llevó del curso de sostenibilidad fue el rescate del ser, la parte humana con la parte de sus derechos. Vimos el rescate de cultura, de sus valores, de su idiosicracia y vimos cada uno de aquellos elementos que nos va posicionando y desarrollando dentro de la planta turística, la parte de hotelería, la parte de agencias, la parte de infraestructura, con la finalidad de un uso adecuado de los recursos naturales. Espero más adelante seguir viéndolos y desarrollando este curso de sostenibilidad turística en cada una de sus etapas. Fue un gusto tenerlos el día de hoy aquí y deseo éxitos hoy y en adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!